Muy buenas, ¿cómo estás? En este vídeo te traigo el más que interesante y económico sobre los 50 eurillos, amplificador y tarjeta de sonido FIO K1. Este pequeño tiene cosas que a simple vista no se pueden ver. Es por eso que te invito a que veas lo que un cacharrín como este es capaz de hacer. Así que dicho esto, dentro vídeo. En el ring, con un peso mosca ligero de 11,3 gramos, función DAC, potente amplificador con capacidad para mover hasta auriculares de 100 ohmios, un chasis robusto 5 cm x 20 y 8 de alto, conexión micro USB y compatible con ordenadores. Es el FIO K1. Bien que me ha quedado claro de que no soy buen comentarista y de que hoy vamos a ver un buen competidor en el ring. Y esto se ve principalmente por la gran portabilidad y prestaciones que tiene el FIO K1. Lo que destaca a primera vista es su tamaño. Si os ocurren cosas que pesen 11 gramos, pues es lo que pesa este dispositivo. En este modelo no contamos con batería, por lo que todo el interior es puro rendimiento. Cuenta con un chip DAC de la firma Texas Instrument y un amplificador que ronda los 75 mW de potencia. La verdad es que tras probar el FIO A1, el FIO K1 no se queda atrás en potencia como puede parecer con números. En este aspecto me ha encantado. El FIO K1 es plug and play. Podremos conectarlo al ordenador y disfrutar. Ahora bien, por el momento y al menos en Windows 10, tendremos que descargar los drivers que aparecen en la web de FIO. Por otra parte, no necesita alimentación adicional, por lo que con conectarlo al puerto USB de nuestro ordenador portátil o laptop, bastaría para hacerlo funcionar. Por otra parte, algo a destacar es su tecnología autosilenciadora. Esto lo que hace es que cuando dejamos de recibir sonido desde el ordenador, el FIO lo detecta y desconecta los auriculares para que no tengamos ruidos o interferencias que nos puedan ser molestas de fondo. Lo primero que notaréis si nunca habéis tenido una tarjeta de sonido es una mejora de calidad respecto a la tarjeta de sonido incorporada que suelen llevar los ordenadores. Por otra parte, notaréis una muy notable mejora en la amplificación de sonido. Yo con mi subemoda he podido disfrutar al máximo con mi música y el FIO K1. Vais a ver en el siguiente pequeño fragmento cómo el FIO K1 amplifica los auriculares a pleno rendimiento. ¡Gracias! 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 Ahora que ya habéis visto de lo que es capaz de hacer, te apuntas a retarlo. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya ayudado a tomar una decisión. En mi opinión no existe actualmente nada mejor por este precio. Ya sabéis que para cualquier consulta estamos disponibles en Zopocity.es y en nuestras redes sociales. No olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta el próximo vídeo!